Hola, ¿qué tal amigos de La Boutique? Bienvenidos a otro día de cocina. El día de hoy les traigo una receta buenísima, más que nada para que la lleven a sus reuniones una tabla de quesos con queso Philadelphia y una mermelada de chipotle. Vamos a ver cuáles son los ingredientes para que se luzca en todas sus reuniones y pueda ser la de la mejor receta. Primero vamos a necesitar mermelada de fresa, una latita de chipotle, nuestro queso Philadelphia con galletas saladas, nuez, ajonjolí y nuestra licuadora. Así que vamos a empezar con la preparación. Bueno, y como esta es una receta súper fácil, solo vamos a necesitar primero nuestra mermelada, que son tres cuartos de taza y de dos a tres cucharadas del chipotle de las latitas. Lo vamos a poner dentro de nuestra licuadora. Y lo vamos a moler hasta que tengamos una mezcla casi líquida. Una vez que ya la tengamos lista, la vamos a pasar a un recipiente para la presentación. Ya que tengamos la mermelada, la vamos a poner encima de nuestro queso, en nuestro platón que ya tenemos con nuestras galletas y la vamos a poner justo arriba. Después vamos a poner nuestra nuez y el ajonjolí. Y bueno, como pudieron ver, esta es una receta súper sencilla. Si en otro caso quieren ponerle todavía más cosas a una tabla de quesos, recuerden que una tabla puede tener fruta, galletas, grasas buenas, cacahuates, almendras. También debe tener los tres quesos, que son queso fresco, queso añejo y queso suave, como es el Philadelphia. Así que para que no se pierda la tradición, vamos a invitar a Jessy a que pase a probar esta pequeña tabla de quesos que hicimos para la boutique. Aquí estoy, amigos. Porque usted lo pidió y porque yo siempre me esfuerzo. Ya eres la cara de esta sección. Ay, amiga, la cara eres tú, pero yo soy la glotoncilla de la sección, así que me esforzaré. Amiga, así, ¿cómo va? Adelante, una galletita. Y ñam, para adentro, así. Yo le voy a decir, señora, para que no se le antoje. Ya me encanta. ¿Está rico? Delicious. Bueno, ya sabe, para la reunión, para que sea la mejor, la de la mejor receta, la más producida, puede llevar esta rica mermelada con la tabla de quesos para que no quede mal y se luzca. Se luzca, sobre todo que presuma. Que presuma que ve, expresa, te ve y ve a perlita y que hace unas recetas increíbles. Y ya si le preguntan, ay, la vi en la boutique, en las secciones de cocina. Claro que sí, como de que no. Ah, mira, delicioso. Sí, delicioso. Gracias, me encanta ser aquí tu invitada. De nada. Bien sabroso, bien sabroso. Bueno, y pues mientras, nosotras seguimos probando aquí la tabla y nosotras regresamos a la boutique. Gracias.